Este es el M25 y su presentación es muy llamativa, desde el principio vemos el nombre en grande y también vemos una de las características principales de estos auriculares. Y en la parte de atrás también podemos encontrar varias más, como el figure que tiene, también los protocolos que utiliza, también la distancia, la batería de los auriculares y también la batería del estuche. Y en el otro lateral vamos a encontrar los colores que vienen. Dentro de su caja vamos a encontrar lo que son los auriculares. En cuanto a las gomitas vienen dos tamaños distintos, por si acaso no le van a quedar las que ya vienen predeterminadas. También vamos a encontrar un cable de carga que es USB tipo C. En lo que sí han tomado atención es en su cable de carga, como podemos ver aquí, es USB C a USB A. Y estos serían los auriculares. A primera vista parece que fueran de una carcasa metálica, ya sea de aluminio o de acero, pero en realidad son de plástico. Incluso simulan tener tornillos, pero son totalmente plásticos. Algo muy bueno que tienen estos auriculares, ya tienen puerto de carga USB C. También cuentan con un puerto de salida USB A que serviría como powerband. Uno de sus puntos negativos sería la bisagra que está en la parte superior de la tapa, ya que esta cuenta con un imán para sostenerla. Nos pudimos dar cuenta que este imán es de baja calidad o de poca adherencia. Ya hablando de los auriculares nos podemos dar cuenta que son mucho más grandes que los Pro6. Cuentan con un driver de 14 milímetros, también tienen sensor en ambos lados. Estos sensores solo permitirían con dos toques adelantar o retroceder la música. Y utilizando tres toques en ambos lados podrías aumentar o disminuir el volumen de los auriculares. Siendo un poco más observadores nos podemos dar cuenta que tiene muy buenos acabados, inclusive por encima de su precio. Cuando colocamos los auriculares ya dentro de su estuche nos podemos dar cuenta que cuenta con luces RGB tanto en sus auriculares como en su estuche. Estas luces RGB son predeterminadas, ya que no cuenta con una aplicación para poderles cambiar. Anteriormente había hecho un video sobre los Pro6 y aquellos auriculares no cuentan con esta pequeña pantalla donde podemos ver los niveles de batería tanto de la caja como también de los auriculares independientemente. Uno de sus mejores puntos positivos sería su valor que solo es de 5 dólares. Este producto lo podemos encontrar en Aliexpress. Bueno amigos esto sería todo, mi nombre es Sek y nos vemos en el próximo video. No te olvides de seguirnos y dejarnos un me gusta si te gustó el video. ¿Qué mamada?